Menuario es una herramienta para que las familias puedan planificar conjuntamente el menú de la semana. Para los padres es muy práctico, pues pueden organizar la compra en función de lo que los niños comen en el colegio y evitar las prisas a última hora. Para los niños es muy importante, pues gracias a la visualización, aprenden la variedad de la dieta mediterránea y por qué es importante comer de todo. Gracias por ver el video.